Yagluca, la Padula, llegó a nuestro país hace instantes. En imágenes vemos el arribo del seleccionado nacional. Hay que recordar que la lista final de convocados saldrá este lunes. Pero ya nos vamos dando cuenta de las novedades en esta convocatoria. La más importante para enfrentar a Bolivia y Venezuela, sin ninguna duda, el regreso. Luego de cuatro meses de Yagluca, la Padula, hay que recordar que volvió a competir en la serie. Hay que hablar del rendimiento de la Padula rápidamente. Ha estado convocado en los últimos cinco duelos de Cagliari. Sin embargo, tuvo actividad solo en los dos últimos. El sábado enfrentó a Juventus, tuvo 44 minutos. Y diez días antes tuvo participación por la Copa de Italia. También tuvo 44 minutos de actividad y marcó un gol. Esa es la información del presente de Yagluca, la Padula. En casi cuatro meses y medio ha disputado 88 minutos de juego. En otras palabras, en Italia lo ponen 45 minutos. Información que señala que precisamente no está en plenitud de condiciones. Y es entendible por la para prolongada que tuvo el bambino criollo, Yagluca, la Padula. Bien. Bien.